Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeros, amigos inmobiliarios, los saludamos con mucho gusto desde la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en nuestra junta de negocios de lo que es el mes de julio. Sean todos bienvenidos. Enviamos un saludo a toda nuestra membresía, a todos nuestros asociados, a todos nuestros afiliados. Asimismo, saludamos a todos nuestros compañeros inmobiliarios que se encuentran en la ciudad de Pachuca, a nuestros compañeros inmobiliarios que nos siguen en cada transmisión que tenemos. Un afectuoso saludo. Y bueno, sin más, queremos mencionar que seguimos trabajando en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI Pachuca, en llevar capacitación que nos permita a cada uno de nosotros el seguir colaborando, el seguir trabajando de manera profesional y que podamos tener las herramientas necesarias insuficientes a efecto de poder desarrollar nuestra profesión. Sabemos que hoy en día tenemos que estar preparados, que debemos estar completamente capacitados y profesionales en el sentido de poder atender a nuestros clientes y adaptándonos a esta nueva normalidad. Por lo cual exhortamos a todos nuestros compañeros a que se cuiden, a que tomen las medidas sanitarias correspondientes, a que manejen los protocolos adecuados a efecto de desarrollar su actividad. También pedirle a nuestros clientes, a nuestros clientes, a nuestro público, que podamos tener la sensibilidad para cumplir con estos protocolos. Sabemos que es un momento difícil para todos por el aspecto de que tenemos que cumplir con ciertos lineamientos que nos están marcando nuestras autoridades de salud. Sin embargo, considero que es por el bienestar de cada uno de nosotros, porque al final tenemos la responsabilidad de cuidarnos nosotros, de cuidar nuestra familia, de cuidar nuestro equipo de trabajo, pero también de saber y aprender a cuidar a todos nuestros compañeros, a nuestros clientes, a nuestra ciudadanía. Entonces, es el favor que quisiéramos pedirles desde la Asociación Mexicana y al igual enviarles un saludo a todas las personas que nos han venido siguiendo en todas las transmisiones. Hemos estado haciendo una serie de encuestas, una serie de invitaciones a efecto de poder identificar cuáles serán los temas a abordar en la asociación, en nuestra área de capacitación con nuestra vicepresidenta de capacitación, la licenciada Sonny Cortés, a efecto de poder llevar cursos, talleres, certificaciones. Entonces, les pedimos del favor que en estos días se contacten a través de nuestras redes sociales para que podamos sensibilizar los requerimientos. Ya identificamos algunos y definitivamente vamos a hablar de lo que es todo lo que es la diversificación del sector inmobiliario. Principalmente vamos a potenciar los servicios que hoy en día nuestra sociedad nos está demandando, donde estamos viendo como sector inmobiliario la posibilidad de desarrollarnos. Entonces, los invitamos a que nos sigan, créanme lo que estamos haciendo mucho este trabajo con mucho aprecio y con mucha responsabilidad en beneficio de nuestro sector. Sin más, quisiéramos comentar que una de las herramientas que considero que todos hemos estado sensibilizando es la situación de entrar al mundo digital ahora sí en una situación emergente. Algunos compañeros, algunos sectores todavía no estábamos en este proceso. Sin embargo, por la propia situación en la que nos encontramos estos meses, estamos ya situados en en esta realidad. Entonces, a través de estos medios tenemos hoy en día nuestra responsabilidad de conectarnos a sí mismo, de colaborar y trabajar. Entonces, es por ello que la plática que tenemos el día de hoy hicimos la invitación directamente a una persona capacitada y preparada en estos temas, las cuales le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Rodolfo Islas, que él es el representante de CBI Market, una agencia de marketing, la cual nos dará grandes consejos el día de hoy. Esperamos que sea de su agrado. A través de las redes sociales vamos a estar conectados, si tuvieran algunas preguntas que realizar, vamos a hacer la dinámica de dejar al final una serie de preguntas y también vamos a solicitarle de favor al ingeniero que nos dé sus líneas de contacto para tener ahí una interacción posteriormente a efecto de que pueda enriquecer el tema que tiene preparado para nosotros. Entonces, sin más, agradezco que ya en esta ocasión es el cuarto, la cuarta junta de negocios en esta modalidad en línea, pero sabemos que con el compromiso y la responsabilidad de seguir colaborando para nuestro sector. Un saludo nuevamente a todos, que tengan una excelente mañana y que podamos disfrutar esta plática y bienvenido, ingeniero Rodolfo. Gracias por estar aquí en este momento con nosotros en la asociación y en Ambipachuca, que es tu casa. Gracias. Hola, muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, a ti como presidente de la asociación y también pues a Sonia, que es la que me hizo la invitación a estar con ustedes esta mañana. Y pues yo con mucho gusto de compartir lo que hemos hecho en cuestión de marketing digital para el sector inmobiliario y creo que mucho de lo que necesitan hacer el día de hoy lo vamos a ver. Entonces, prepárense con muchas ganas de aprender, también con papel y lápiz para poder tomar nota porque vamos a ver muchas, muchas cosas y va a estar muy bueno. Entonces, pues muchas gracias. Bienvenido, ingeniero. Te dejamos el espacio. Listo. Buen día. Pues bienvenidos todos. Entonces, pues yo creo que continuamos. Me gustaría platicarles rapidísimo qué es lo que somos nosotros, a qué nos dedicamos y bueno, aunque ya Carlos nos dio una introducción, pues nosotros somos una agencia de marketing digital. Nos especializamos en una metodología que se llama Inbound Marketing y bueno, usamos pues las plataformas más avanzadas de marketing digital y ventas para lograr el éxito de nuestros clientes. En este sentido, pues tenemos más de ocho años haciendo marketing digital y también la parte de consultoría en ventas. Yo soy Rodolfo Islas, soy el director y fundador de CBI Market y bueno, me pueden encontrar como Rodo Islas en Twitter y como Rodolfo Islas en LinkedIn. Así que los invito a que nos conectemos, a que me sigan, para que yo lo siga a ustedes, platiquemos, conversemos y cualquier pregunta, duda que tengan acerca de lo que vamos a ir viendo, pueden comentar por la transmisión de Facebook y les trataré de responder. Si no lo hacemos ahorita, lo haré más adelante. Entonces, bueno, creo que aquí es importante comenzar con una pregunta, ¿no? Para todos ustedes. ¿El marketing vende? ¿Cuál es la función realmente del marketing? Porque de pronto a nosotros nos llegan varios clientes y me dicen, oye, es que quiero vender más, quiero tener más clientes. Y sí, el marketing ve alguna, una parte, parte comercial, pero creo que es importante entender cuál es el juego que tiene marketing para poder, en base a eso, ¿no? Tomar acción, diseñar tu plan de acción y entonces, ahora sí, ya teniendo bien claro cuál es la función de marketing, hacer ese plan del que vamos a ver o del que vamos a hablar hoy. Primero, vamos a partir de que tenemos un mercado, ¿no? Este mercado, pues obviamente se compone de una variedad de personas, de distintos ámbitos sociales, ¿no? De distintas capacidades económicas, etcétera, ¿no? Ubicaciones, en fin, toda esa parte que ustedes ya conocen, ¿no? Ahora, ese mercado como tal, pues tiene necesidades, ¿no? Y esas necesidades, pues, depende tanto de los factores culturales y sociales como de las características personales que tiene cada una de estas personas que se encuentra en ese mercado. Ahora, cuando yo tengo necesidades, puedo generar o puedo encontrar un producto que cubra esas necesidades como tal, ¿no? Y esto, este punto es súper importante porque si no tenemos un buen producto, pues no va a haber marketing que te ayude a vender. Realmente, o sea, así te lo, te lo digo con, con esa sinceridad. Si no tienes un buen producto, pues va a ser muy difícil que lo, que lo puedas vender. Más allá de que tengas un buen vendedor, que, que sepa convencer o que venda piedras. Si tienes un buen producto, no va a haber marketing, no va a haber campaña que te ayude a, a hacerlo grande, a escalarlo, ¿no? Y eso aplica en cualquier sector. Afortunadamente, en la parte de bienes raíces, creo que ustedes tienen un excelente producto porque cubre una necesidad básica que es tener un techo, tener donde vivir, ¿no? Ahora, una vez que sabemos que esas necesidades nuestro producto las puede cubrir, entonces sigue la parte de deseos, ¿no? De, de querer tener esa, ese producto, en este caso, pues una propiedad. Esto va a depender, pues obviamente de los factores económicos, de los recursos disponibles que tengamos para poder adquirir este, este producto. En este caso, de, de bienes raíces, pues un inmueble, ¿no? Ahora, una vez que ya hay deseos, entonces existe una demanda por esos productos. Es decir, las personas lo quieren comprar. Ahora, en este sentido, ¿cuál es el papel del marketing, no? Porque, bueno, ya sabemos que hay necesidades en el mercado, que esas necesidades de ese producto son impulsadas por deseos y se generan las demandas por querer comprarlos. En este sentido, bueno, pues el marketing identifica cuáles son las necesidades que hay en ese mercado y te va a decir a ti, ah, mira, tu producto, no, vemos que hay ciertas necesidades que sí cubre, pero hay otras que no. Entonces tenemos que trabajar en estas características de tu producto. Vemos que tienes un muy buen producto, pero a lo mejor el precio no es competitivo, entonces vamos a acomodarlo para que sea un precio competitivo. O el precio es muy de alta gama, entonces vamos a hacer lo necesario para, para ajustar esos precios de alta gama a tu producto, ¿no? Entonces, por el lado de necesidades, marketing se encarga, se encarga de identificarlas y entonces acomodar y, y ayudarte a acomodar y preparar el producto, ¿va? En la parte de deseos, marketing se encarga de orientar y canalizar los mensajes de marketing e imágenes y tanto video como impresos, este, todo lo que a ustedes se les ocurra, para orientar y canalizar esos mensajes de marketing y desarrollar el deseo en las personas para que entonces, ahora sí, estimulemos la parte de demandas y las personas lo empiecen a adquirir. Como tal, ustedes pueden ver que el marketing no es una parte de venta, es una parte de una estrategia comercial, súper importante porque tiene que estar en cada uno de estos puntos para poder hacerlo. Si el marketing solamente se dedica a deseo, pues se va a quedar en una parte. Si el marketing no conoce bien las necesidades del, del mercado, si no puede empatar bien las necesidades de tu producto con ese mercado, pues no importa qué campaña hagas, no se va a vender. Así de simple. Entonces, este es el papel que juega marketing. Ahora, teniendo claro este punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que entonces dijimos, bueno, si el chiste es generar demanda, ¿no? Si la idea es mostrar el producto a las personas y generar deseos y generar demanda, pues caímos en esto, en una saturación del mercado, en una saturación de imágenes, de espectaculares, de anuncios por todos lados, ¿no? Y nosotros esto lo conocemos como marketing tradicional. El marketing tradicional se basa mucho en un marketing de interrupción, ¿no? O sea, ¿qué es esto de interrupción? Que tú estás viendo un programa en televisión y te lanzan un anuncio. Que estás viendo, no sé, un, estás viendo una, una, una revista que te interesa con algún artículo interesante y ves un anuncio, ¿no? Estás escuchando la radio, tu, tu canción favorita y te aparecen los anuncios. Entonces, es un marketing de interrupción. Y por muchos años ha funcionado y yo creo que sigue funcionando, no al mismo nivel que antes. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sigue funcionando. Entonces, tampoco se trata de decirles, no, ya no, ya no lo hagas, ya, ya no lo ocupes. No se trata de eso, pero ahora el reto es cómo podemos enlazar el marketing tradicional con una estrategia digital. Y aquí el tema es que el marketing tradicional no funciona en digital, ¿no? En lugar de generar demanda, en lugar de atraer, de generar deseos, de, de comprar el producto, lo que vamos a ocasionar es que el usuario, ¿no? En este caso, el, el usuario que está en internet, pues mejor corra, ¿no? Y diga adiós, se moleste y caigamos en una, en una situación ya, ya, ya no de beneficio, ¿no? Sino todo lo contrario. Y aquí es súper importante porque es cambiar completamente toda una manera de pensar de cómo se hacía el marketing, ¿no? La, la parte de hacerlo tradicional, eh, ahora pasarlo a una, a un mundo digital que no es totalmente diferente, pero sí tiene sus características específicas, ¿no? En este sentido, el Inbound Marketing, la metodología en la que nosotros nos especializamos, pues en lugar de ser un marketing intrusivo, un marketing de, de este, de interrupción, pues es un marketing que las personas disfrutan, ¿no? ¿Por qué decimos que es un marketing que las personas disfrutan? Porque en lugar de enfocarnos en interrumpir, nos vamos a enfocar en atraer personas, en, en, en motivarlas, en educarlas, en que aprendan más de nosotros, que conozcan más de esas características que hablábamos, que conozcan, bueno, más bien, y empezar a despertar esos deseos para que de manera, eh, no automática, sino, eh, cuando, cuando ese usuario esté listo, entonces empiece a generar esa demanda o quiera comprar el producto. Hay algunas partes que podemos pensar que son de interrupción, pero va a depender de los de mensajes de marketing, del momento y el lugar donde los mandemos, ¿no? Entonces, eh, la diferencia principalmente del inbound marketing contra el marketing tradicional es que no es un marketing de interrupción. Entonces, por eso que es que a nosotros nos ha gustado esta metodología y si ustedes se ponen a ver, eh, lo que está sucediendo en internet ya desde hace algún tiempo, pero obviamente con esto de la pandemia, pues esto se, se disparó. Son, son estrategias que al día de hoy todos tratamos de hacer, ¿no? Por eso es que ven que hay un montón de lives, hay un montón de webinars, porque todos queremos atraer a las personas que están de manera digital, pero si ser invasivos con ellos. Entonces, este webinar es realmente hacer webinars, hacer presentaciones como estas, son parte de una estrategia de inbound marketing, pero no es toda. Hoy vamos a ver eso. Ahora, con esto en mente, cómo hacemos el plan de marketing, porque entonces ya cambió, ya cambiaron las reglas, las reglas del juego. No es lo mismo hacer un plan de marketing tradicional, eh, que ahora complementarlo o utilizar marketing digital, va. Así que bueno, eh, la idea aquí, pues es, eh, darles toda una serie de pasos de cómo hacer este plan de marketing. Entonces, yo les sugiero que tengan con qué tomar nota, que, que hagan como, como una especie de inventario, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos una hoja, la partimos a la mitad y le ponen del lado, este, izquierdo, esto no lo tengo y del lado derecho, esto sí lo tengo, para que ustedes vayan haciendo un propio inventario de todos estos pasos que vamos a ver. Y entonces, a partir de ahí, ustedes definan, eh, qué acciones tomar, ¿no? Porque de pronto es, quiero hacer marketing digital. Va. ¿Por dónde empiezo? Por Facebook. Luego, por pago. Y listo. Entonces, vamos a ver si realmente con eso puedes tener, eh, resultados positivos en tu estrategia de marketing. Así que bueno, continuando. Para esto, me voy a basar de un caso práctico. Actualmente, nosotros estamos llevando una campaña en Pachuca, eh, de un fraccionamiento que se llama Jardines Residencial San Francisco. Entonces, pues, pedimos, eh, obviamente, pues, autorización para hablar de este, de este caso y que podamos, y que ustedes puedan ir visualizando cómo, ah, nosotros vamos creando nuestro plan de marketing y todas las acciones que estamos ejecutando. Que al día de hoy, esta es una campaña que está, eh, ya funcionando y generando, pues, los resultados que, que, que nosotros queremos, ¿va? Eh, así que bueno, listísimos, pues, a darle. Paso uno, ¿no? O sea, yo sé que, que esto, siempre te lo dicen, siempre te lo comentan, objetivos y metas, ¿no? Eh, y esto es como curioso porque siempre, aunque nos dicen objetivos y metas, nunca nos planteamos un objetivo o meta. Solamente quiero hacer marketing. Cuando yo les pregunto a los clientes que llegan con nosotros, oye, ¿y qué objetivo tienes? Pues vender. Ah, pues, está padre, ¿no? Pero, ¿cuánto quieres vender? No, pues, mucho. Ok, ¿cuánto es mucho? Pues, un millón, veinte millones, va. Eh, entonces, ¿cómo se fijan las metas? Las metas se, se fijan, eh, con una, una manera de hacerlo, es con la metodología SMART, ¿no? Primero, ser específico, ¿no? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar con esa meta? Quiero vender, eh, 100 propiedades, 50, eh, ser lo más específico que puedas. Luego, eh, este, este, esta, esta medida tiene que ser, bueno, más bien, este objetivo, esta meta tiene que ser medible, quiere decir, o sea, con esto vamos a que tenemos que poder registrar o saber qué impactos tenemos, ¿no? Porque de pronto es, ah, pues, quiero hacer una campaña en Facebook, ¿no? Ok, ok, ¿a cuánta gente quieres llegar? No, pues, quién sabe, a la, a la más que se pueda. Este, entonces, si no sabes a qué cantidad de personas tienes que llegar para lograr cierto resultado, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser medible, entonces, cada semana o cada día o cada 15 días tienes que estar midiendo esos resultados. Eh, la meta también tiene que ser alcanzable y tiene que ser realista, porque de pronto, les digo, muchos me dicen, entonces, quiero vender, ¿cuánto? Mucho. Ok, ¿cuánto es mucho? Pues, 10 millones en un mes. Va, hay, 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 hay manera de vender esos 10 millones, ¿no? Pero, ¿tienes el equipo de ventas para atender a la cantidad de clientes que se pueden generar? ¿Tienes la, la, la capacidad, la infraestructura de, de, de ventas para hacerlo? ¿Tienes el tiempo para atender a todos esos clientes, no? Entonces, aunque tú te pongas una meta muy alta, si tu capacidad no da para mucho, pues, va a ser difícil que puedas alcanzar esa meta. Entonces, fíjate, metas alcanzables. Si ahorita en tu agencia inmobiliaria solamente eres tú, ¿no? O dos o tres personas, pues, ve viendo qué, qué capacidad tienen de atención a clientes, ¿no? Qué capacidad tienen de, de atender clientes potenciales, lo que nosotros llamamos leads. Eh, y en base a eso, pues, dices, ah, mira, pues, somos, no sé, dos o tres vendedores y tenemos capacidad para atender a cinco o diez clientes. Entonces, ya puedes tener como una idea de cuánto va a ser tu meta, ¿no? Porque vamos a ponerlo de esta manera. Dices, eh, mi equipo de ventas sin problema puede atender cien, cien leads, cien leads, cien, cien contactos, ¿no? Y de esos cien contactos, pues, podemos cerrar el veinte por ciento, ¿no? Que serían, eh, veinte. Ok. Entonces, tienes veinte metas. Ahora, con, con, con esas ideas en mente, ¿no? Entonces, ahora sí puedes decir, ah, bueno, si contrato otro agente de ventas, ¿no? Entonces, puedo aumentar mi, mi capacidad de atención y puedo tener una meta más, eh, más ambiciosa. Pero también te puede servir una parte de decir, ah, mira, tenemos cien leads y estamos cerrando cinco contactos. Entonces, ¿qué podemos hacer en la parte de los contactos para que ventas pueda cerrar más? Porque su capacidad es, o sea, realmente la capacidad sería de atender a más clientes, ¿sí? Espero esto quede claro. Y eso es súper importante porque, eh, si, si no sabes tu, tu porcentaje de bateo como vendedor o como agente inmobiliario, pues, va a ser muy difícil que tú te pongas metas, ¿no? Metas realistas y metas que, que realmente tú puedas alcanzar. Ahora, estas metas también tienen que ser relevantes, tienen que estar acorde a lo que tú quieres lograr. Vamos a, a ponerlo de esta manera. Dices, a ver, quiero, quiero llegar a, no sé, un millón de personas, listo. Y decides contratar, no sé, un, un, un espectacular, ¿no? Y este, y lo contratas, pues, a lo mejor a la entrada de, de la ciudad en, en la que te encuentras, ¿ok? Puede ser relevante, pero no lo vas a poder medir, no vas a poder saber qué resultados te va a dar, es espectacular, ¿no? Entonces, nada más vas a tener como una idea, ¿no? De, de, de cuántas personas lo van a poder ver, eh, y a lo mejor eso no te ayuda a alcanzar tu meta. Puede ser que sí, pero quién sabe, ¿no? Es como, pues, vamos a ponerlo porque casi todo lo tenemos que hacer, pero realmente no es algo que tú puedas medir como resultados, a menos que establezcas una manera de, de cuando estés con tu cliente, pues, le preguntes, oye, ¿y cómo te enteraste de nosotros? Y ya, si te dice, ah, pues, es que vi el espectacular y luego le llamé, pues, entonces ya podrías ir como midiendo eso, pero si no, pues, no, 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 no va a ser como tan fácil entenderlo, ¿no? También, regresando a ese ejemplo del, del, del espectacular, vamos a, a, a pensar que tus clientes son, la mayoría son foráneos o que tu producto es muy bueno para clientes foráneos. Entonces, como nada más tu espectacular va a estar de manera local, ¿no? A menos que una persona llegue a tu ciudad, es como lo va a ver. Entonces, a lo mejor no es tan relevante para alcanzar una meta en específico. Sí me, sí me di a entender. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, me escriben en los comentarios y con gusto las, las vamos viendo, ¿vale? Luego, estas metas también tienen que ser temporales. Tienes que fijarte tiempos específicos de en cuánto, cuándo lo vas a lograr, cuándo quieres alcanzarlo. Si no lo haces, vas a andar, pues como, pues barco sin rumbo, ¿no? O sea, este, no vas a saber si el tiempo que te estableciste lo estás cumpliendo, si, si realmente estás llegando a las metas que te propones, ¿no? Y entonces se queda como, como en el olvido. Entonces, este tipo de metas y de objetivos se llaman SMART y es súper importante que siempre te los establezcas. Ahora, conforme a lo que vayamos viendo hoy, van a, van a, van a ver que hay maneras de encontrar estos números y entonces hacerlo más fácil. El problema creo que es cuando empiezas, ¿no? Y no tienes ninguna información, es como medio complicado establecerse metas porque no sabes específicamente qué es lo que quieres ni en cuánto tiempo lo quieres, ¿va? Listo. Una vez que tenemos las metas, ¿quién es, cuál es el segundo paso? Bueno, aquí el segundo paso es definir quién es nuestro cliente y parece que esto fuera obvio, ¿no? Pero la verdad es que no es así. El 80% de los clientes con los que hemos platicado, cuando yo le pregunto, oye, ¿quién es tu cliente? Pues uno que respire, ¿no? Y no me importa de dónde sea, ese es mi cliente, mientras compre es mi cliente. Y así no funciona esto. Tenemos que saber específicamente a quién le queremos vender, porque aunque vendamos un producto de primera necesidad, como es tener un hogar, ¿no? Una vivienda o un terreno que aparentemente todo el mundo ocupa, pues no todo el mundo ocupa, no todo el mundo tiene la capacidad de pagar ciertos inmuebles, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy claros y muy específicos a quién le quiero vender, ¿quién es mi cliente ideal? En el caso de jardines residencial, pues establecimos que queremos personas que anden entre 30 y 60 años de edad, ¿no? Qué perfiles profesionales, que sean empresarios, que sean directivos de empresas, servidores públicos de alto nivel, constructores, inversionistas, que tengan ingresos arriba de 100 mil pesos al mes, que vivan en Pachuca, Ciudad de México y Estado de México, ¿no? Entonces, esto ya nos da una idea un poco más clara de a quién queremos como cliente. Y esto nos puede ir ayudando a calificar el que no es mi cliente, ¿va? Y eso es súper importante, porque imagínate que te avientas dos o tres semanas en un proceso de ventas para que al final del día te des cuenta que ese no era tu cliente y ya cuánto tiempo le invertiste, ¿no? Entonces, súper importante saber a quién le voy a vender. Pero más importante también es saber qué necesidades específicas tiene nuestro cliente, porque acuérdense, como vimos al principio, si yo tengo necesidades específicas y mi producto cumple, entonces puedo empezar a desarrollar mensajes de marketing para despertar ese deseo y empezar con la demanda de mi producto, ¿va? Pero si no sé qué necesidades específicas tiene nuestro cliente, entonces mis mensajes de marketing van a ser genéricos y a lo mejor no voltea a ver a quien yo quiero que me voltee a ver. Esto es. En el caso de este cliente, pues quiere tener un terreno en buena ubicación, ¿no? Obviamente le importa la seguridad. Algo que tiene que ser importante tanto para nuestro cliente como para nosotros es que quiera construir a su gusto, ¿no? Porque son terrenos, entonces no son casas terminadas. Entonces, este es un punto importante que debe de cumplir mi cliente ideal. También, pues, son esas personas que quieren recuperar su inversión, ¿no? Estos pueden ser constructores y también pueden ser aquellos clientes que quieren cambiar de residencia. Un ejemplo es con el tema de los sismos que hay en la Ciudad de México y que nosotros estamos muy cerca, pues, esta puede ser un área de oportunidad para nosotros. Entonces, en ese sentido, estas son las características específicas en las que me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque con esto voy a poder empezar a desarrollar mi estrategia de marketing y mis mensajes de marketing. Súper importante hacer el perfil de ese cliente ideal al que le quiero vender. Una vez que sabemos a quién le vamos a vender, vamos a generar la identidad y marca y ver cómo vamos a diferenciarnos, ¿no? Porque obviamente la oferta que hay de bienes inmuebles es enorme, ¿no? El nivel de competencia, pues, realmente es brutal. Entonces, tenemos que encontrar la manera de cómo diferenciarnos de nuestros competidores. Y en este sentido, en el caso de jardines, pues, nos encontramos que tenemos un imagotipo similar a otras marcas, ¿no? De otros fraccionamientos. La mayoría de los fraccionamientos residenciales ocupan el café color, porque este se asocia a la tierra, al otoño, pues, es un color acogedor, pero también es un color un poco anticuado, ¿ok? Entonces, en este sentido, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a regresar a nuestro perfil de nuestro cliente ideal. Y decíamos que ese cliente, pues, también le gusta la vanguardia, lo nuevo, quiere destacarse de los demás. Y teníamos que generar algo diferente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue cambiar solamente los colores. Tuvimos una propuesta para cambiar el logo completo, desafortunadamente ya no se pudo, por cuestiones de que ya se había ocupado esta imagen en varias cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue cambiar los colores, meter color verde turquesa que se asocia con la naturaleza. Hablamos de que se llama jardines, ¿no? Entonces, teníamos que darle esa esa identidad. También, pues, asocia al crecimiento, a la estabilidad y, bueno, y el azul que comunica confianza. Entonces, pusimos un azul clarito y un azul fuerte en el fondo para darle más fuerza a ese color, ¿no? Siempre es importante comunicar confianza porque la base de cualquier negocio, ¿no? De cualquier negociación, de cualquier venta, pues, es la confianza, ¿no? Yo no creo mucho en las tácticas de manipulación mental, ¿no? Como las que existen al día de hoy. Entonces, la gente te compra porque confía en ti, por todo lo que ve de ti, te compra, ¿no? Entonces, no tanto porque lo puedas manipular, sino por esa confianza que generas y por eso nos enfocamos en estos colores. Ok, ya tenemos la identidad de marca, ya establecimos los colores que debe de llevar, ya definimos y de manera gráfica cómo quiero comunicarme. Ahora vamos a desarrollar los mensajes de marketing y este es el paso cinco. Y otra vez, como ya sé cuáles son las características específicas de mi cliente, entonces puedo, a partir de eso, construir mensajes de marketing, pues, más efectivos, ¿no? Este es el que teníamos cuando nosotros iniciamos, bueno, cuando nos pasaron la cuenta y dice, Smart Living, el estilo de vida inteligente para ti y tu familia. Y bueno, obviamente el trabajo de todos siempre debe de ser respetable, ¿no? Pero aquí encontramos varias áreas de oportunidad, ¿no? En el principio, pues, la letra no se distingue muy bien entre los colores. El Smart Living, pues, sí suena inteligente, ¿no? A vida inteligente, pero, pues, no queda como que muy claro, ¿no? ¿Qué beneficio voy a tener para mí y para mi familia, ¿no? Y aparte, pues, solamente me hablas para ti y para tu familia. O sea, directamente nos vamos a vender. La imagen, pues, es muy típica, ¿no? Muy común en todas las áreas residenciales, muy común a las demás publicaciones o publicidad que te encuentras, ¿no? Muy parecida. Entonces, no hay un diferenciador claro aquí y tampoco no hay un mensaje claro de qué le estamos ofreciendo al cliente. ¿Qué decidimos nosotros? Bueno, ok. Si buscas algo cerca de todo en Pachuca, invierte aquí, ¿va? Esto es lo que nosotros queremos transmitir a los clientes. ¿Por qué? Porque tenemos una característica, ¿no? Que es la ubicación. O sea, eso es lo que quieren nuestros clientes. Una persona que tiene para comprar un terreno residencial, pues, siempre se va a tratar de invertir en la mejor ubicación que pueda encontrar y este fraccionamiento la tiene, por lo menos en Pachuca. Entonces, de ahí nos apalancamos y de ahí decidimos que nuestro mensaje de marketing iba a ser destacar la ubicación que tiene el fraccionamiento. Entonces, como realmente sí está cerca de todo, dijimos, bueno, pues, vamos a partir de ahí. Con esto en mente, ocupamos otros mensajes alternos, ¿no? Para reforzar nuestra presencia. En este caso, terrenos residenciales para que construyas a tu gusto. Igual, ¿no? ¿Por qué ocupamos esa imagen? ¿Por qué ocupamos ese texto? Porque hay que recordar que nuestro cliente quiere construir. O sea, él quiere construir a su gusto, ¿no? Si quiere comprar una casa ya construida, entonces no es mi cliente. Entonces, aquí le estoy diciendo, esto que yo ofrezco es para ti. Aquí le estoy hablando directamente a ese cliente que quiere construir a su gusto. El marketing no solamente se trata de hablar bonito, ¿no? Y de atraer a las personas. También se trata de demostrarlo. Entonces, afortunadamente, el marketing digital nos permite mandar diferentes mensajes, diferentes diseños, dependiendo del momento en el que el cliente me ve. Entonces, tenemos, por ejemplo, esto otro que dice, fraccionamiento cerca de Pachuca, de todo en Pachuca. Y otra vez, ¿no? Demostrándolo que sí estamos cerca de todo. Que estamos en una zona bien céntrica, que estamos atrás de una plaza comercial, en fin. Ponemos como la información que le va a dar a nuestro cliente de una manera fácil, ¿no? Sin que sea muy complicada. Pero además, todo siguiendo nuestra guía y nuestra línea de diseño, de marca que establecimos, ¿no? Porque queremos ser muy fuertes en ese sentido. Y también lo volvemos a ocupar para las campañas de pago, por ejemplo, en Google Ads, ¿no? Igual arriba, jardines residencial, venta de terrenos residenciales, saber más. Corto, conciso, y esa es la función de ese banner, ¿no? En Google Ads. Y cuando las personas están buscando, oye, a ver, ¿estás buscando terreno residencial? Ey, aquí estoy, aquí estoy, volteame a ver. En Pachuca y estamos cerca de todo. Y se vuelve a repetir nuestro mensaje de marketing. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es ser consistentes todo el tiempo en lo que nosotros estamos hablando. Listo. Entonces, hasta aquí, ¿no? Estos cinco pasos son como la parte previa de empezar con la campaña, ¿no? Estos cinco pasos que hemos visto solamente son para preparar, ¿ok? Como para ir calentando motores. Esto que vamos a hablar ahorita, que es el viaje del comprador o lo que se conoce como Customer Journey dentro de marketing, es lo que te va a hacer que eso que planeamos funcione, ¿no? Entonces, pues yo les sugiero, ¿no? Nuevamente que vayan tomando nota. Porque vamos a ver qué tenemos que hacer en cada una de las etapas con estos clientes potenciales. Así que listo. Bien. ¿De qué se trata esto del Customer Journey? Pues básicamente es definir cuándo y cómo vamos a usar los componentes de marketing. Porque hacer marketing digital no solamente es hacer Facebook. No solamente es tener un webinar. ¿Saben? No solamente es tener una página web. Son una serie de componentes. Toda esta serie de componentes, cuando tú los combinas, entonces puedes generar algo poderoso. Algo que realmente te ayude a conseguir los resultados que tú quieres. Y en este sentido tenemos el diseño de tu sitio web, el SEO, la publicidad digital, el marketing de contenidos, el email marketing, personalización de marketing, usar chatbots, tener un CRM y toda la parte de atención a clientes. ¿Por qué no aparecen redes sociales aquí? Porque redes sociales es parte del marketing de contenidos. Porque redes sociales es parte de la publicidad. ¿Vale? Entonces es un componente dentro de toda la estrategia. Pero no es mi estrategia. ¿Sale? Y eso de verdad, tenganlo claro. O sea, usar Facebook solamente como medio de comunicación no es lo más adecuado. Porque dejaríamos de fuera todos los demás que hay para sacarle provecho al marketing digital. Entonces, bueno. Aquí es donde se pone interesante esto. Esto que ustedes ven, ¿no? Que parece un rollo medio complicado. Le vamos a ir dando forma. Y aquí yo les recomiendo que cada paso que vamos dando, ¿no? Cada paso que vayamos viendo, ustedes vayan apuntando. Ah, mira, esto en esta etapa del viaje del comprador sí lo tengo. Esto en la etapa del viaje del comprador sí lo hago o no lo hacemos o no lo estamos haciendo. Entonces, anótate ahí. Ah, mira, esto sí lo hago, esto no lo hago. Entonces tengo que tomar acción en esto que me falta. ¿Cómo empezamos o cómo empieza nuestro cliente a conocernos, no? Bueno, en una primera etapa vamos a hacer atracción. Ya sabemos quién es nuestro cliente, ya sabemos en dónde vive, ya sabemos cuáles son sus gustos. Entonces, primero voy a atraerlo. ¿Cómo lo voy a atraer? Con los mensajes de marketing, haciendo campañas segmentadas en Facebook, haciendo una buena selección de palabras clave en Google, en los anuncios, teniendo un sitio web. Y esto es súper importante. O sea, si no tienes sitio web de tu inmobiliaria, va a ser muy difícil que puedas hacer todo esto. Una vez que atraemos a esas personas, ¿no? Solamente una parte va a visitar nuestro sitio web. Esto quiere decir que no todos son nuestros clientes, ni todos van a llegar a la página. Ahora, una vez que ya lo tengo en la página web, el siguiente paso es súper importante, que es convertirlo. ¿A qué me refiero convertirlo? Aquí necesito saber quién es esa persona. Entonces, necesito recabar su nombre, su teléfono y su correo electrónico. Si no tengo esos datos, sigue siendo un desconocido para mí y no puedo generar las demás acciones que van a venir. Entonces, bueno, en este sentido les pongo el ejemplo de jardines nuevamente. Tenemos nuestros anuncios en Google, tenemos nuestros anuncios en Facebook, los dirigimos a la página web y aquí nuestra intención es que las personas quieran saber más del fraccionamiento. Entonces, los, bueno, obviamente la página tiene mucho más contenido, pero para ejemplo, lo que queremos es que nos llenen este formulario. ¿Y cómo nos lo van a llenar? A cambio del brochure. Y esto, igual y no das nada, ¿no? O sea, nada más dices, si te interesa, pues contáctame, ¿no? Pero el interés a mí, contáctame, pues es como, pues a ver si quieres, ¿sale? Pero nosotros hemos visto que cuando tú le das algo a las personas, entonces los motivas a ir un paso más, ¿no? A seguir avanzando en ese proceso de venta contigo. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue generar un formulario y vean, bueno, no sé, bueno, espero que sí vean, pero hay un campo que dice tipo de terreno que te interesa. Esa pregunta es súper buena, ¿no? O sea, preguntarle a tu lead, a tu contacto, preguntas que a ti te interesa saber para conocerlo más, ¿no? Si le ponemos más campos, vamos a correr el riesgo de que perdamos, ¿no? Entonces, también se trata de eliminar la menor fricción en lo mayor que podamos, ¿no? Entonces, bueno, llega este contacto a nuestra página web, entran al formulario y lo llenan. Y entonces, esa es la manera que nosotros tenemos para convertir. Entonces, ya vimos, lo atraigo, lo llevo al sitio web y lo convierto. Y aquí, ¿qué componente se ocupa del marketing? Sitio web, SEO. ¿Qué es el SEO? Es una táctica para aparecer los resultados orgánicos de Google. ¿Qué son los resultados orgánicos? Cuando no le pagas, ¿ok? Luego, ¿qué otro componente? Publicidad digital. Y este es el que nos va a atraer montones de tráfico, pero tienes que tener lana para invertirlo, ¿no? O sea, si no tienes presupuesto y todo lo que es ser orgánico, sí lo vas a conseguir, pero te va a llevar mucho tiempo. Entonces, tienes que hacer publicidad digital. Y luego tienes que tener marketing de contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos son los que vas a ocupar en redes sociales, los que vas a ocupar en tu página web. El brochure es parte de nuestra estrategia de marketing de contenidos, ¿no? Y es el que nos está ayudando a convertir ese tráfico en clientes potenciales. ¿Qué sigue? Una vez que tengo convertido ese contacto, vamos a calificarlo. Entonces, esta parte le corresponde a marketing. Marketing, una vez que ventas le dice, ah, pues mira, mi cliente preferido es el que quiere construir, ¿no? Es el que tiene lana para invertir. Es el que gana cierta cantidad de dinero. Entonces, marketing tiene que empezar a calificarlo. ¿Y cómo lo vamos a calificar? Hay muchas maneras, pero una de las más efectivas son los formularios. Porque en ese sentido, ahorita para el brochure, le preguntamos, bueno, ¿qué tipo de terreno te interesa? ¿Un habitacional o un comercial? Ah, pues el habitacional. Ya tenemos un dato. Si necesitamos saber qué otros datos, por ejemplo, qué profesión tiene, puedo generar otro contenido de valor que sea también interesante. Y entonces, en ese momento preguntarle, oye, ¿a qué te dedicas? Ah, pues soy directivo de una empresa. Ah, ese es mi cliente. Ah, soy empresario. Ese es mi cliente. Soy un empleado de una X empresa. Ah, este, no sé, a lo mejor con un puesto medio, ¿no? Entonces, no es mi cliente porque no va a tener para comprarme, ¿sale? Entonces, una vez que marketing empieza a calificar, se los vamos a mandar a ventas para que ventas también lo analicen. ¿Qué pasa si después de mi calificación veo que no es mi cliente? No lo elimino. Lo vuelvo a mandar otra vez a mi sitio web y le sigo generando contenido para que se vuelva a convertir y me siga dando más información, ¿sale? No lo abandonamos, no lo dejamos, no dejamos de tener contacto ni comunicación con él, sino que lo volvemos a tratar de a jalar nuevamente a nuestro sitio web. Ok, si es nuestro cliente potencial, entonces se lo paso a ventas. Y ventas va a hacer su chamba y también tiene que hacer una precalificación o más bien una calificación de ese contacto que yo le estoy dando. Pero ahora desde el punto de vista de ventas. Y a partir de aquí, a partir de este punto, ya es chamba de los vendedores hacerlo. ¿Cómo apoya marketing? Marketing apoya generando los contenidos que el vendedor puede ocupar en este punto. ¿Cómo qué tipo de contenidos? Ah, pues por WhatsApp necesitamos una, necesitamos los mapas de ubicación, necesitamos la información del fraccionamiento, necesitamos la información del financiamiento, pero se lo vamos a diseñar de tal manera que lo pueda ver bien en su celular, ¿no? No le mandamos un diseño que no se va a poder leer o que tiene que estar agrandándolo. Entonces, ¿qué pasa si ventas dice, no, ¿sabes qué? Para atrás, este no es mi cliente potencial. ¿Lo eliminamos? No. Otra vez, lo mandamos al sitio web, le generamos más contenido para que se vuelva a convertir. Otra vez lo volvemos a calificar. Y entonces, esto se vuelve un seguimiento constante e infinito para nuestros clientes potenciales, ¿no? ¿Cuántas veces hay que contactar a un cliente potencial? Pues, algunos dicen que tres, otros dicen que siete. Por ahí, escuché a alguno que decía, tienes que contactarlo 17 veces. Pero haciendo esto, esto se vuelve infinito, ¿no? Mientras el cliente potencial no se dé de baja de tu base de datos, tú puedes seguirle mandando contenido. Ojo, para que eso no suceda, entonces vamos a mandar contenido de valor, ¿va? Vamos a mandarle contenido que sea interesante. Pero siempre llevándolo al sitio web y trayéndolo. ¿Por qué es tan relevante el maldito sitio web? Porque, miren, tanto Facebook como Google tienen algo que se llama Pixel. Y eso es una maravilla. Porque el Pixel lo que hace es, al principio es medio tonto, ¿no? Y no sabe qué onda, no sabe quién llega a tu página. Pero conforme va pasando el tiempo, empieza a identificar cuáles son las personas que llegan a tu sitio web, que permanecen ahí, que se convierten, que leen tus contenidos. Y después se empieza a optimizar Facebook. Bueno, ese Pixel empieza a optimizar tus campañas de pago para conseguirte más personas que se parecen, ¿no? Y eso es lo fabuloso de la publicidad digital. Y eso es lo importante de tener un sitio web. Entonces, si tú nada más tienes Facebook, pues solamente te vas a caer en la parte de atracción. Y ¡pum! Ahí se queda. Si tienes un portal o un sitio web, pero no tienes los pixeles de seguimiento de Facebook y de Google, igual pasa lo mismo. Solamente te vas a quedar estancado ahí y no vas a poder avanzar porque esos pixeles lo que hacen es optimizar las campañas publicitarias. Y esa es la manera que tienes para hacerlos regresar todo el tiempo. Seguramente les han llegado, no sé, si visitan Amazon, después tienes un montón de anuncios que te andan corretiendo por todos lados. Eso se llama remarketing. Entonces, esto también lo podemos hacer en el sector de ustedes, pero tienes que tener un sitio web. Y ese sitio web tiene que tener las posibilidades de poder jalar los pixeles de conversión y los pixeles de seguimiento. Ahora, si sí es mi cliente potencial, una vez que tenemos a la persona que descarga el brochure, nosotros una vez que se registra lo mandamos a esa página donde tiene un botoncito para descargar y entonces jalamos a ese contacto a nuestro CRM y empezamos a generar una base de datos. Entonces, ustedes pueden ver ahí que ya tenemos varios, el tipo de terreno que le interesa, su correo y su número de teléfono móvil porque son los datos que nos interesan. Tenemos 54 contactos, aún son contactos, entonces digamos que aquí falta la chamba de ventas. Ventas, ¿cómo va a detectar si tiene un cliente potencial? Bueno, este CRM que nosotros ocupamos que se llama HubSpot, te hace todo un seguimiento y todo un tracking de lo que hace esa persona tanto en tu página web como todas las actividades que haga de manera digital. Entonces, si le mandamos un correo electrónico, aquí se registra. Si le hacemos una llamada, automáticamente se registra. Si necesitamos acordar una reunión, aquí la registramos. Si generamos una oportunidad de negocio, aquí se registra y podemos hacer todo ese seguimiento. Entonces, esa es la manera en que el gerente de ventas puede detectar oportunidades de venta a partir de lo que ese usuario está haciendo en nuestro sitio web, de las páginas que visita, de los contenidos que descarga, del tiempo que permanece, de las actividades que está teniendo el vendedor con este cliente potencial. Entonces, en base a eso, el gerente de ventas puede tomar buenas decisiones, decisiones inteligentes y entonces decirle a su equipo de ventas, tengo este lead que ya está listo para comprar, tengo este lead que a lo mejor necesita más información y ponte en contacto con él. O sea, ya es un mundo de cosas que se pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa con los que no avanzaron en nuestro proceso de ventas? ¿Los abandonamos? Como les decía, no. Entonces, generamos otros contenidos extras. Pueden ver aquí que les pusimos, ah, ¿por qué vivir en Pachuca? ¿A quién le mandamos esta campaña? Pues vamos a mandársela a los que detectamos que son del Estado de México o que son de Ciudad de México, ¿no? Oye, voltea a ver a Pachuca, pero además, no solamente les hicimos una publicación en Facebook, sino que también hicimos un blog, una publicación en nuestro blog, cinco razones para vivir en Pachuca que te van a encantar. ¿Por qué lo hicimos así? Nuevamente, a lo mejor ahorita no estás listo para comprarlo por la razón que sea, pero puede ser un cliente potencial y si no eres un cliente potencial, me puedes recomendar con alguno que lo sea, ¿no? O puede ver mi contenido y decir, oye, está padre, mira, dale una leída. Y esta es la manera que tienes de volverlos a traer y de estarlos manteniendo dentro de lo que veíamos, ¿no? Estos son otros ejemplos que también nosotros ocupamos. Tres consejos para comprar un terreno residencial, cómo proteger tu dinero, razones por las que te conviene comprar terreno con nosotros. Entonces, esto que podemos hacer de manera digital es lo extraordinario, de verdad, es lo que a mí me encanta y me fascina. Porque entonces, una persona que llegó a tu página y no se registró, pues ahora vamos a mandarle el anuncio de tres consejos para comprar un terreno residencial, ¿no? Ya sé que visitaste mi página, Facebook, con su pixel, te guarda en un público y después te puedo orientar campañas dirigidas hacia ti, ¿no? Con mensajes específicos que te hagan avanzar en tu proceso de venta, ¿no? Visitaste mi página, te registraste para descargar el brochure y ya nunca me contestaste mis correos ni mis llamadas, pues te puedo mandar nuestro anuncio de las razones por qué comprarlos, ¿no? Y entonces, empiezo a generar esa repetición y la repetición genera confianza. ¿Y qué hace que se cierran las ventas? La confianza. Entonces, si se dan cuenta, es una manera de estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo con tu lead para que te siga viendo y te siga conociendo. Entonces, regresando a este punto, si el cliente potencial sí es potencial, entonces venta se pone en contacto con él y vamos a buscar la manera de empezar una interacción con este cliente potencial, con este lead. si este lead o este cliente potencial resulta que no avanza en su proceso de ventas, tampoco lo descartamos. Lo mandamos a clientes potenciales y entonces empezamos a mandar mensajes de marketing para esa etapa. Y esto es lo padre de la estrategia de Inbound Marketing, que en cada uno de esos puntos, en cada uno de esos pasos que va dando el cliente conmigo, puede estar todo el tiempo con él, pero sin ser invasivos, sin cómprame, 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 sino con contenido. Por eso decimos que el Inbound Marketing es un contenido que a las personas les agrada porque te estoy dando ese contenido de valor, ese contenido que es atractivo para ti, ese contenido que está diseñado para nuestro cliente potencial, para nuestro cliente ideal. Entonces, ¿por qué no nos decimos ah, mira, somos el mejor fraccionamiento de Pachuca? Porque todos somos el mejor fraccionamiento de Pachuca. Ah, pero si te digo cuáles son las razones para vivir en Pachuca y dentro de esas razones te digo que estoy yo, entonces ya cambió mi contexto, ya cambió ese mensaje de marketing que te estoy dando. Ahora, todavía no terminamos, ¿no? Hasta aquí, ustedes vayan tomando nota y vayan viendo ah, mira, en este punto sí atraemos clientes, sí tenemos una página web, no tenemos el pixel de conversión, ¿quién sabe qué demonios es el pixel de conversión? Me voy a poner a investigar. Tenemos dentro de nuestra página web materiales de conversión, si hay alguien que califique a los clientes potenciales o se van directo al vendedor y el vendedor si les está dando seguimiento y qué hacemos con los clientes que no nos compraron, seguimos comunicación con ellos o no lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué componentes vamos a ocupar o más bien, qué componentes vamos a agregar a nuestra estrategia? Mail marketing, marketing personalizado, porque ahora hablamos de que ya sabemos qué nombre tiene, en dónde se encuentra y ahora voy a tratar de ser lo más personalizado en mi marketing. Podemos ocupar chatbots, ¿no? Los chatbots pues son robots automatizados que podemos ocupar tanto en Messenger, de Facebook, como en nuestra página web y las personas pueden estar interactuando de manera automatizada con esos chatbots, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué sigue? Si nuestro cliente sí es potencial y ya empezamos a tener interacciones, entonces ventas tiene que validar, ¿no? ¿Qué va a validar? Ah, pues, que estoy con la persona que toma la decisión, que la persona entiende lo que yo estoy ofreciendo, que la persona quiere lo que yo estoy ofreciendo, que la persona esté interesada por financiamiento, no sé, vamos a validar que realmente tenemos una oportunidad de ventas. Vamos a resolver todas las dudas, todas las objeciones, este momento es totalmente interacción, ¿no? Entonces, aquí ventas se tienen que poner muy bien las pilas, darle muy buen seguimiento a nuestros clientes y a partir de ahí decir, ah, mira, estamos listos, está bien, va, hagamos cierre de ventas, ¿no? Y aquí, obviamente, ya sabemos los que estamos, los que nos hemos dedicado a vender, no hay nada, no hay nada seguro en una venta, ¿no? Este, ¿qué pasa cuando, cuando esta, esta parte de ventas se cierra? Bueno, si se cierra, pues ya le decimos, ¿qué pasa si no se cierra? Otra vez, lo mandamos a clientes potenciales, de clientes potenciales al sitio web y se vuelve a generar todo nuestro proceso. Entonces, vean la maravilla de esto, o sea, todo el tiempo voy a estar en contacto ahí con, con el cliente, ¿no? Por último, si la parte de cierre de ventas se logra, entonces, generamos referencias, ahora vamos a pedirle referencias a nuestro cliente y aquí que ocupamos, el CRM y la parte de atención a clientes, pero, todo esto que yo les platiqué, lo interesante ahora es que se puede automatizar, que hay herramientas y hay software de marketing que te ayuda a automatizar todo este rollo, y entonces, obviamente, todo se hace eficiente. Y esta, amigos, esta es la cereza del pastel porque una vez que tengo estos resultados, puedo medir cuántas personas visitaron mi página web, cuántos clientes potenciales obtuvimos, cuántas oportunidades de venta y cuántas ventas cerramos. Entonces, una vez que tengo estos datos, puedo saber para el siguiente mes si voy a alcanzar mi meta, si voy a llegar a la cuota de ventas. Puedo medir perfectamente a mis esfuerzos de marketing y perfectamente a mis esfuerzos de mis vendedores. Ya casi terminamos, mi amigo Carlos. ¿Quieres que hagamos una pausa? Gracias, 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 amigo. Este, digo, de algún modo nada más me gustaría que diéramos espacio a algunas preguntas que por ahí tenemos. Claro, claro. De algún modo quisiera, nada más, digo, ahorita que me des un espacio, amigo, comentar cuál es la finalidad ahorita de que, la verdad es que yo desconocía un poco el tema, cómo lo traías planeado, la verdad es que realmente sí va una sorpresa, te lo agradezco, amigo. Sin embargo, también me gustaría poder, este, pues, platicar más o menos que lo que se está proyectando en el sentido de buscar herramientas que se puedan poner al alcance de cada uno de nuestros compañeros inmobiliarios, en un espacio que tengamos y pues ahora sí que darle oportunidad a las preguntas que por ahí nos puedan generar a través del chat de Facebook. Listo. Gracias. Va. Entonces, bueno, regresamos, ya casi, casi terminamos, ¿no? Bien, como pueden ver, pues es un montón de cosas, hay que hacer varias actividades y tenemos nuestro paso siete, que es el equipo de trabajo, ¿qué tipo de personas necesitamos para que esto funcione? Bien, este es el equipo mínimo viable que vamos a requerir para que todo esto que yo les platiqué funcione, ¿no? Para la etapa de descubrimiento que es toda la parte inicial, toda la parte de atracción, pues necesitas un marketing manager, necesitas alguien de creador de contenidos, necesitas un diseñador gráfico. En la parte de consideración, pues alguien que te desarrolle la página web, necesitas un analista de datos, porque esta analista de datos te va a ayudar a entender cómo funciona el pixel de Facebook, te va a ayudar a entender cuáles son las mejores campañas, a optimizarlas, a mejorarlas, en fin, todos esos datos que son importantes y en la parte de compra, pues el CRM, ¿no? Alguien que te ayude a administrarlo y bueno, aquí creo que ya empiezan a surgir los problemas, ¿no? Oye Rodolfo, ¿y cómo le hago para contratar a tanta gente? ¿no? ¿Qué pasa si no tengo para contratar a tanta gente? Si no tienes para contratar a gente, no vas a poder hacer campañas de marketing de este tipo. O sea, no hay vuelta, o sea, sí o sí necesitas un área de marketing. Oye, ¿puedo contratar a un practicante y que me haga todo? Puedes contratarlo, pero difícilmente te va a hacer todo. Yo les puedo decir que normalmente los que generan buen contenido escrito, ¿no? O sea, en este caso los copies son malos diseñadores y los diseñadores buenos son malos con ortografía. Entonces, va a ser muy difícil que encuentres un todólogo que te lo haga bien todo. No se puede. Necesitas personas específicamente para cada área. Si tú quieres contratar una persona que sea tu community manager, que te haga publicidad, que te diseñe páginas web, que te maneje un CRM, que sepa el deseo, no existe. O sea, lo vas a contratar, pero nunca te va a dar el resultado que quieres porque eso no existe. O sea, eso no puede funcionar así. Desafortunadamente tienes que generar o bien, o tienes que generar un equipo de marketing interno con estas características o tendrías que contratar una agencia que te ayude a hacer todo esto, ¿no? Por eso es importante que yo les mencionaba que ustedes fueran viendo como de este plan de marketing qué cosas tienen y qué cosas no tienen. Porque entonces dices, ah, mira, tengo alguien que me puede ayudar en redes sociales, pero no tengo alguien que me pueda diseñar una página web. Ok, empecemos por ese lado. Tengo alguien que me puede ayudar en la parte de generación de contenidos, entonces, pero no tengo quien me lleve a las redes sociales, entonces, complementas una con otra. Y de eso realmente se trata. Y luego, bueno, pues, paso 8, ¿no? El presupuesto. ¿Cuánto tienes que invertir para tener todo esto que platicamos y que esto funcione? Pues acá tienes que tener presupuesto para nómina y o servicios externos. Tienes que tener presupuesto para tu hosting y dominio. Tienes que tener presupuesto para publicidad digital. Tienes que tener presupuesto para software de marketing y tienes que tener presupuesto para la generación de activos digitales y físicos, ¿no? Todo esto tienes que tener presupuesto. ¿Qué pasa si no lo tienes? Pues no te va a funcionar, ¿no? Si al día de hoy estás haciendo marketing digital y no tienes los resultados que esperas, es porque no estás invirtiendo lo necesario que tienes que invertir. Y me queda claro que a lo mejor no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y aquí creo que debe de haber un cambio de mentalidad por parte de los desarrolladores, ¿no? Porque lo que yo he visto es que el desarrollador dice, tengo 200 casas, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces me consigo un montón de agentes inmobiliarios y agentes inmobiliarios tú vende como puedas. Y entonces el agente inmobiliario pues ahí anda prospectando y tratando de cerrar ventas. Pero como agente no vas a tener la capacidad de hacer todo esto de marketing, debería de hacerlo el agente inmobiliario. Digo, el desarrollador inmobiliario porque a lo mejor sí tiene la capacidad económica de hacerlo, ¿no? Entonces ahí creo que debe de haber un cambio de mentalidad en cuanto a cómo están acostumbrados a vender, a cómo deberían de venderse actualmente, ¿no? A mí me da la impresión que normalmente el desarrollador nada más invierte hasta la construcción y toda la parte comercial, pues, que se vaya a las agencias inmobiliarias, pero como les digo, las agencias inmobiliarias a lo mejor no tengan oportunidad de hacer todo esto. Sin embargo, si hay un acuerdo entre ustedes y el desarrollador pueden empezar a generar este tipo de cosas para que realmente les funcionen. Entonces, bueno, sé que puede ser o resultar un montón de trabajo. Por supuesto que sí. Entonces, ¿quién puede ayudarte en todo esto? Pues nosotros podemos, ¿no? Entonces, hasta aquí el fin de la ponencia. Entonces, si quieren, con mucho gusto pasamos a la parte de preguntas. Sí, este, sí, sí me escuchas, ingeniero Rodolfo. Súper bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, muchas gracias, este, ingeniero. La verdad es que mucha información, este, mucho contenido de valor. Este, quiero, quiero comentar, este, nada más brevemente, que un servidor, este, ya llevamos algo, algo, algunos años en este sector. Como muchos de ustedes saben, soy egresado de la carrera de licenciatura en computación. Este, mi proceso, perdón que, por ahí el ruido de casa. Este, mi proceso, precisamente, de titulación, fue lo que fue el e-commerce en México, aproximadamente, por ahí del año 2000. Y, precisamente, hace 10 años, aproximadamente, que fue cuando se hizo la burbuja en Estados Unidos comercial, por el tema, este, de que mucha gente empezó a perder sus inmuebles. Tuvimos un efecto parecido en México. Y, al final, este, eso fue lo que me, me volvió a, o me trajo nuevamente al tema comercial en el sector inmobiliario, porque yo me dedicaba a actividades meramente administrativas y gerenciales en, en la empresa desarrolladora, en la que me, 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 me formé. Sin embargo, lo comento, porque, precisamente, ahorita que estamos en, en un proceso de contingencia y que a partir de hace tres, cuatro meses que nos vemos en, en la necesidad de reconvertir nuestra comunicación con nuestros clientes, este, la verdad es que empiezo a sensibilizar mucho esta situación y esa es la parte que me gustaría compartir con cada uno de nuestros compañeros que hoy, hoy en día están con nosotros. Este, el sector inmobiliario y a través de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la verdad es que tenemos mucho, mucho alcance ya desde más de diez años en la situación del manejo de herramientas para la gestión, para la, la, la publicación, para la, la difusión de todo lo que es nuestra lista de inmuebles. Sin embargo, sí quiero manifestar que, que nos hemos encontrado que a partir de ahorita que hemos estado analizando y muchos de nosotros sabemos que hoy en día nuestra, ahora sí que nuestras ventas se la realizan nuestros compradores. Al final ellos este, son personas que se conectan con personas buscando y haciendo sus requerimientos y que desafortunadamente lo que nos está pasando en este mundo digital y en este mundo global es de que en ocasiones no tenemos la comunicación este, correcta, ¿no? Y, y esta es la experiencia que yo quisiera transmitir en el sentido de que un servidor si estoy en el sector inmobiliario, este ingeniero Rodolfo, y que al final sensibilizo lo que nuestros compañeros hoy, hoy comparten y comentan, ¿no? este, tenemos portales inmobiliarios, muchos de nosotros le apostamos como una herramienta a la cuestión de, de publicar nuestra, nuestros inmuebles en, en, en los portales inmobiliarios para hacer nuestra gestión de búsqueda de clientes y al final ha funcionado. Sin embargo, es cierto, cuando de algún modo este, nos lo comentaba una agencia digital y, y la verdad es que me quedó muy claro ese ejemplo que lo quiero transmitir a nuestros compañeros y la verdad es que les mando un saludo a todos nuestros compañeros de, de, de portales inmobiliarios, pero también es cierto, al final nuestros portales inmobiliarios se vuelven como las plazas comerciales cuando nosotros somos el kiosco de a lo mejor del café de la plaza y a lo mejor somos el kiosco del, de la tienda que vende los artículos para equipos telefónicos y al final nosotros no somos propietarios de ese espacio. Los propietarios son los, ahora sí que los dueños o los administradores de, de estos negocios o estas plazas. ¿Qué, cuál es la finalidad de, de estos mecanismos como lo que tú acabas de comentar, ingeniero? que al final si nosotros tenemos nuestros sitios, nuestros dominios, nuestros portales, al final vamos a trabajar en ellos a efecto de poder empezar a enriquecer nuestros espacios porque muy bien nosotros hoy en día tenemos mucha afinidad con, con nuestros clientes porque en ocasiones viene siendo nuestra tercera, nuestra cuarta operación porque si tenemos un buen servicio con ellos, si somos profesionales en lo que les brindamos, al final regresan con nosotros pero es muy cierto lo que comentabas hace rato, ingeniero, tenemos que automatizar nuestros procesos, digitalizarlos y tener herramientas que hoy en día existen en, en, en el mercado que nos permitan precisamente tener más brazos, tener más capacidad y que podamos llegar a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, esa es la parte que quisiera enfocar, este, hoy en día le apostamos mucho al tema de la comunicación de redes sociales y se me hace un tema muy interesante, el, el medio en el que estamos hoy conectados es un medio que ha crecido a partir de ahorita de la contingencia, sin embargo, sí hemos, hemos ido entendiendo que las redes sociales no, no de todo van a ser nuestra herramienta comercial o nuestra plataforma de venta y esa es la parte que quisiera comentarlo, hay algunos compañeros inmobiliarios que les funciona muy bien porque seguramente pues ahora sí que van haciendo una comunidad interesante en redes sociales para que los puedan contactar, pero precisamente cuando tenemos la necesidad de salirnos de nuestras áreas de mercado y tenemos que ir a explorar mercados nuevos que es parte de lo que hemos estado buscando en la asociación el irnos especializando en los diferentes sectores inmobiliarios la verdad es que sí necesitamos de estas herramientas ir buscando pues ahora sí que a este segmento de clientes y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena la verdad es que la comparto este he tenido experiencia muy este grata el contacto con clientes potenciales la cuestión de la comunicación que estamos llevando con ellos la facilidad de poder atenderlos este y la verdad es que yo creo que estas herramientas son de mucho valor evidentemente yo creo que hoy en día cada uno de ustedes compañeros inmobiliarios tienen un gran capital y un gran activo en sus negocios y esa es la parte que debemos potenciar este nosotros como inmobiliarios que es la capacidad y el conocimiento de los procesos inmobiliarios si los conocemos si sabemos exactamente cómo se manejan y entonces lo único que tenemos que tener es precisamente una muy buena comunicación con personas especialistas en el tema del marketing porque les comparto que en esa búsqueda de mejorar nuestros procesos al interior de nuestros inmobiliarias muchos de nuestros compañeros a veces lo dialogamos lo experimentamos cada uno de nosotros queremos generar un área de marketing en nuestros negocios un servidor el año pasado hice este ejercicio invitando a compañeros becarios a compañeros que estuvieran próximos a salir de la carrera ya habíamos tenido la oportunidad de generar algunas áreas de sistemas o de tecnologías de la información pero si faltaba precisamente lo que tú comentabas el que es buen diseñador desafortunadamente en la comunicación a lo mejor no logra conectar como estamos buscando en la filosofía de nuestro negocio en el tema de la edición verificar exactamente qué es lo que queremos comunicar con nuestros clientes entonces en este sentido ese es el comentario de un servidor y específicamente en preguntas ingeniero para ahorita dar un espacio en las preguntas de nuestros compañeros este he estado revisando la actividad que cada uno de nosotros hacemos en nuestros portales en nuestras fanpage este en nuestros diferentes este nuestro social media y en nuestros espacios que tenemos digitales y al final se ha manejado mucho el tema de lo que son las landing page en el sentido este precisamente lo que comentabas tú que vienen siendo como el proceso de convertir a ese esos clientes potenciales y cómo y cómo irlos haciendo pues de cierta manera cautivos para nuestro modelo de negocio o nuestros segmentos de negocio entonces la pregunta sería esa esa situación este ingeniero o sea realmente este cuáles digamos serían las herramientas que tú consideras importantes a empezar a desarrollar y que evidentemente podamos recomendarle a cada uno de nuestros compañeros de la asociación a nuestros compañeros que nos están acompañando de otras secciones de ANFI que les mandamos un saludo a Noreste Valle de México a Guerrero a Monterrey a nuestros compañeros de Tulancingo Pescoco les mando un saludo entonces me gustaría que que nos comentaras al respecto este ingeniero y hacía una pregunta por ahí una persona un compañero inmobiliario referente a al CRM del cual tú estabas este comentando y platicando entonces te doy el espacio amigo y vuelvo a a darle la oportunidad que si gustan hacer alguna otra pregunta a nuestros compañeros ahí a a nuestra vicepresidenta ejecutiva la licenciada Sonia Galván le mando un saludo y precisamente ella hacía un comentario sobre el tema de los chatbots entonces nos gustaría que ella nos nos hiciera ahí alguna alguna participación o alguna pregunta en su experiencia porque principalmente a veces sentimos como que no es tan personal la atención por estas herramientas pero bueno hoy en día son necesarias te doy el espacio gracias ingeniero si este bueno de el primer paso bueno primero respondiendo a la pregunta de Mario el servicio de HubSpot es gratis o se contrata HubSpot tiene una versión gratuita con la que es funcional para quienes van empezando a a usar un CRM o sea si nunca has ocupado un CRM la versión gratuita es muy buena viene con opciones de mail marketing viene con chatbots viene viene súper bien para para ser gratuita en el momento que necesitas empezar a automatizar procesos de venta automatizar procesos de marketing entonces puedes migrar a a las versiones de pago la la herramienta de HubSpot no es una herramienta económica tengo que decirlo o sea a partir de como de 800 dólares al mes pero es muy poderosa o sea de verdad yo he probado casi todas las herramientas que hay en el mercado y pues me sigue gustando más HubSpot nosotros somos partners también de HubSpot de México entonces si quieren contratar estamos a su orden me voy a regresar aquí en la presentación para ver este eso que nos preguntabas Carlos ok aquí listo entonces bueno tenemos las landing pages y tenemos las páginas web o más bien el sitio web las landing pages lo que hacen es efectivamente ayudarte a cerrar más más rápido o ayudarte a que conviertan más rápido los clientes y están los portales inmobiliarios que tienen como la información específica ¿qué te convendría más? depende ¿no? o sea si tienes a tu cargo un fraccionamiento entonces desarrollas una un portal específicamente para ese fraccionamiento y cada una de las casas o cada una de las propiedades o cada uno de los terrenos que tengas que cada uno tenga su propia landing page ¿no? ¿por qué? porque entonces en esa landing page vas a poder tener la información más enfocada de lo que necesitas específicamente de ese producto en el caso de los portales inmobiliarios pues al final del día también creo que funcionen y creo que a muchos les han funcionado entonces no se trata de decir que los dejen de ocupar pero sí concuerdo con el comentario de Carlos de si tú tienes tu propio portal inmobiliario si tú tienes tu propio sitio web entonces empiezas a generar ese posicionamiento de marca que tú necesitas la inversión con respecto a a los portales inmobiliarios pues es no te voy a decir que es menor porque a lo mejor desarrollar un portal inmobiliario te va a salir casi igual que lo que pagas de una de tu propio portal inmobiliario te va a salir casi igual de lo que te saldría tu membresía anual en alguno de sus portales pero la ventaja es que es tuyo entonces va a ser tu marca van a ser tus contenidos tú empiezas a posicionar de manera orgánica tú empiezas a traer tráfico y eso pues a la larga tiene beneficios para ti pues no sé si alguien más tiene como preguntas más alguna otra pregunta que quieran comentarme la parte de chatbots yo creo que si son funcionales pero tienes como que tener armado algo miren déjenme creo que puedo abrir aquí una lo que nosotros armamos les voy a dejar de compartir mi pantalla para compartirles un bot que nosotros creamos déjenme lo abro denme un minutín para que ustedes puedan ver más o menos qué lógica le metimos a este chatbot y en base a eso pues ustedes vayan como viendo lo abro no Ay, no me va a dejar porque estoy en otra cuenta. Bien, bueno, miren, en Jardines Residencial realmente activamos un bot, ¿no? Entonces, creo que las ventajas de los chatbots que tiene es que si bien no te pueden servir para dar una atención totalmente personalizada, sí te pueden ayudar para hacer un poco más rápido la interacción, ¿no? Entonces, aquí ya comenté hola y ya me contestó el bot y ya me dice hola, ¿cómo podemos ayudarte? Entonces, bueno, aquí lo importante es pensar qué información le quiero dar al usuario y cómo se la quiero dar, ¿no? Ok, entonces, ¿qué quieres? Información para fraccionamiento o habla con un asesor, ¿no? Entonces, si le doy información para saber acerca del fraccionamiento, entonces empiezo, ¿no? Ah, pues mira, nos alegra mucho de tu interés, contamos con lotes residenciales, este, con una organización y luego te mando una imagen y quieres ver amenidades, pícale aquí. Entonces, si yo le contestara todo un, 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 un mensaje muy largo, pues seguramente voy a perder el lead. Entonces, de lo que yo trato con este bot es de que siga interactuando el usuario. Ok, sí me interesa ver las amenidades. Ok, entonces el bot empieza a preparar la respuesta y ya me contesta. Ah, mira, estas son las amenidades que tenemos, ¿no? Son 2.600 metros cuadrados de áreas verdes dedicadas al esparzamiento, etcétera. Ok, ¿quieres ver la ubicación? Ah, sí, sí, quiero ver la ubicación. Listo. Entonces, vamos a ver la ubicación. Claro, cuando una persona te contacta normalmente, lo que yo quiero es el precio, ¿no? Oye, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Todavía no llegamos a los precios. Entonces, bueno, aquí la ubicación, ya, le mando aquí un, un mapita, ¿no? Le digo, si quiere verlo, pues que le pique y lo mandamos a, a Google Maps. Y, y otra vez le vuelvo a comentar que la ubicación, pues es la mejor que podrá encontrar en Pachuca. Entonces, si se dan cuenta, aquí trato de seguir reforzando mi mensaje de marketing, a pesar de que sea por un bot, ¿no? Ok, ¿qué beneficios premium tienes? Listo. Y todavía sigo sin darle el precio, ¿se dan cuenta? O sea, yo sigo dándole todo lo que primero me interesa que conozca del fraccionamiento. Ah, pues tenemos video de vigilancia. ¿Se acuerdan que decíamos que nuestro cliente, pues busca seguridad? Entonces, pues de aquí ya le digo, ah, pues mira, tenemos video de vigilancia. Tenemos eficiencia energética. Y de alguna manera estoy forzando al usuario a que le dé, porque todavía no le doy una opción de seguir más adelante en la información. Entonces, tenemos conectividad. Ah, mira, ya me apareció ver precios. Listo. Entonces, ahora sí. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque primero lo que quiero es que tú vayas viendo la información, ¿no? Este, y al final el precio, pues para que el precio se vea más pequeño que todos los beneficios que tenemos. Entonces, ahora sí. Ah, mira. Ahora, te ofrecemos espacios para construcción, ¿no? Vale tanto. Chalala. Tenemos estos, este, meses sin enganche. ¿Quieres que te damos para platicar más? ¿No? ¿Listo? Sí, por favor. No, gracias. Ok. Si le damos que sí. Entonces, ya le pedimos el teléfono para que lo guardemos en nuestro CRM. Si me dice que no, gracias. Bueno, pues entonces le contesto. Pues, que muchas gracias a él, ¿no? Y, tan, tan, se acabó, ¿no? Pero si se dan cuenta, el bot, lo que sirve es para facilitar la información y que el usuario pueda, este, estar dando ese seguimiento constante. Entonces, este, creo que los bots son buena opción. Pero, siempre considerando que en qué etapa vas a meter eso, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un bot para, para atraer gente, para atraer clientes, va a ser muy complicado, ¿no? Que, que, que funcione. Entonces, en ese sentido, pues, el bot normalmente lo, lo ocupamos aquí. Cuando una persona tiene cierta cantidad de interés y lo ocupamos para poder calificarlos. ¿Listo? Ya dentro de, del mismo bot podemos hacer, pues, gran parte como, como esto, ¿no? Si una persona, eh, hace ciertas acciones, yo puedo decirle al bot, ah, mira, si le da clic en el botón este, pero no le da clic en este botón, podemos mandarlo a un público específico y después generar más interacciones. Pues, eh, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Eh, lo que les comentaba de, de las landing page, bueno, de HubSpot. Aquí pueden entrar, aquí pueden ver que dice precios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre HubSpot y los RMs inmobiliarios que ustedes, no, seguramente conocen? Bueno, pues, es que, eh, no te hacen ese tracking y ese seguimiento como lo hace HubSpot de, de varias herramientas. Entonces, ustedes pueden empezar a ocupar, eh, HubSpot de manera gratis, para siempre. O sea, nunca van a, a cobrarles. Les digo, lo único que tiene limitante es que no pueden hacer automatizaciones y tienen un tope de dos mil correos mensuales. De ahí en fuera, todo funciona súper bien. Entonces, es, es gratis. O sea, no, no les va a costar. Y pueden aprender mucho marketing con, con ellos. Entonces, es una herramienta súper, súper buena. Pues, listo. No sé si tengan alguna pregunta. Si ya terminamos, Carlos. Pues, ahora sí que agradecerte, Ingeniero Rodolfo. Este, ahora sí que, eh, esta mañana que tuvimos la oportunidad de, de, de conectarnos y hacer esta junta de negocios. Este, la, la idea es, eh, fortalecer, eh, ahora sí que, eh, la idea es, eh, fortalecer, eh, ahora sí que, eh, eh, las herramientas de cada una de las inmobiliarias en las que estamos cada uno de nuestros compañeros. Y esperamos, eh, tener la oportunidad próximamente de, eh, pues, ahora sí que de seguir participando y colaborando con, con esta actividad. Este, gracias, Ingeniero Rodolfo. Este, a nuestros compañeros que tuvieron la oportunidad de conectarse el día de hoy. Eh, gracias por, por darnos parte de su mañana. Este, por estar aquí con nosotros en, en esta plática. Y, pues, por último, nada más quisiera, eh, hacer mención que, eh, nosotros dentro de la asociación estaremos atentos a estos procesos, eh, de, eh, como se estarán, eh, levantando, eh, los, los semáforos, eh, como se estarán, eh, haciendo las disposiciones de, de, de las reuniones. Sabemos que hoy muy difícilmente podremos tener una, una reunión, eh, ahora sí que, como estábamos acostumbrados a nuestras juntas de negocio. Sin embargo, este, seguiremos, eh, manteniendo informado, capacitando a nuestro sector, a nuestro gremio, y también colaborando por ahí con, con, con algunas actividades. Este, la verdad es que tenemos muchas actividades y trabajo, eh, que hacer en equipo en, en la sección. Eh, nuevamente, eh, recordarles a nuestros compañeros que han demostrado el interés de, eh, de participar en, en, en la asociación. Agradecerles, eh, darle, eh, un saludo, enviarle un saludo a nuestros compañeros José Luis Cruz, eh, que es un nuevo asociado que esperemos coordinar, eh, nuestra toma de protesta con, con ellos en el sentido de, de, de presentarlos como nuevos asociados. Eh, un saludo, eh, amigo, este, a Tulancingo, eh, él es una inmobiliaria de, de Tulancingo Hidalgo, eh, cada vez están, eh, 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 compartiendo, eh, la ciudad de Tulancingo, más compañeros con nosotros, eh, situación que les agradecemos mucho. Y también un saludo a nuestro, este, amigo, el ingeniero Nahum Ortiz, que también, eh, acaba de, eh, integrarse con nosotros, eh, como asociado. Asimismo, eh, también, eh, estaremos ahí presentando a nuestros compañeros afiliados, eh, de Casa Plata, eh, de Cerago, este, que acaban de integrarse, eh, a las, eh, a la membresía de Ampi. Este, por último, eh, quisiera mencionar que traemos, eh, estamos próximos a, a, eh, a publicar, eh, nuestra, eh, las próximas certificaciones. Hay compañeros que nos, nuevamente nos preguntan por la certificación de, eh, lo que es, eh, todos los nuevos productos de, de Infonavit. Nos han estado preguntando por lo que, eh, seguramente será una certificación de productos Foviste, este, y principalmente por estos cambios que, que recientemente hubo. Así mismo, este, como lo mencionamos, eh, al inicio del año, eh, estaremos realizando nuestra certificación, eh, de comercialización, este, la cual esperamos, eh, invitamos a toda nuestra membresía a que nos certificemos. Va a ser, eh, en línea, este, ya empieza el dinamismo de lo que son las evaluaciones a través de, 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 de esta herramienta. Y esperamos, este, puedan acompañarnos y puedan, eh, certificarse en alguna de estas, eh, competencias que tienen reconocimiento ante lo que es el conocer y ante la hacer. Por último, agradecerles que nos han, hayan acompañado a nuestra Junta de Negocios, eh, que sigan en contacto con nosotros, que nos envíen sus comentarios y que esperamos verlos pronto. La verdad es que un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes. Deseando bienestar, salud, en estos momentos y que puedan tener una excelente semana. Estamos en contacto con ustedes, seguimos en nuestras actividades, eh, a nuestra membresía, comentarles que, eh, en este, en este, eh, en esta semana tendremos por ahí a través de, eh, nuestro, nuestro, eh, consejo. Vamos a hacer la invitación con nuestro vicepresidente jurídico a una invitación para una plática que tendremos sobre seguridad, sobre temas de protocolos para efecto de, eh, no vernos, eh, eh, pues, sorprendidos con temas de llamadas de extorsión, que desafortunadamente también lo comento y participo, este, al sector. Este, 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 tengan mucho cuidado en el tema de, de, de las llamadas, eh, que reciben, manejen bien sus protocolos cuando vayan a, a algunas visitas. Trasmitanles, por favor, a sus, a los compañeros, a los clientes, perdón, este, que al final tenemos que empezar a entablar y establecer protocolos de seguridad. Desafortunadamente, sí, nos estamos encontrando con situaciones desfavorables, con gente que, pues nos trata de sorprender a nosotros como inmobiliarios, que la verdad es que es importante mencionar, muchos de nosotros hacemos la comercialización de los inmuebles, y la verdad es que no tenemos mayor injerencia en los inmuebles, como a veces la gente lo piensa. Entonces, en ese sentido, pedirles a todos nuestros compañeros, recomendarles que se cuiden, a nuestros compañeros estemos atentos a esta plática que tendremos, a establecer estos nuevos protocolos, y tendremos una plática dentro del dinamismo que tenemos en la asociación, nuestra vicepresidenta de membresías, a la cual le mando un saludo, la licenciada Diana, le mando la invitación y le exhorto a que nos invite a platicar del esquema de su desarrollo, donde viene una nueva, estrategia de producto a través de Infonavit, y la cual quiere compartirla con toda la membresía, a efecto de poderla comercializar. Entonces, licenciada Diana León, dejamos también el espacio contigo para el efecto de lo que es la membresía, para lo que es la gente que esté interesada en asociarse, en afiliarse, en seguir lo que es la capacitación en AMPI, la verdad es que las puertas están abiertas. Recuerden nuestras líneas de contacto, el 771-391-8795. Nos pueden mandar mensaje a través de ampipachuca.asistente.gmail.com. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como AMPI Pachuca, en Instagram, estamos en YouTube también con estas pláticas, con estas ponencias que agradecemos mucho a nuestros ponentes que nos brinden parte de su tiempo. Entonces, sin más, Ingeniero Rodolfo, agradecerte nuevamente el espacio que nos diste, y bueno, esperamos que podamos tener la oportunidad de que puedas por ahí a lo mejor hacer algunos espacios de manera webinar a través de estas plataformas para nuestros compañeros en la idea de enriquecer y fortalecer más sus proyectos digitales y de marketing. Te agradezco mucho, Ingeniero, les agradezco mucho a todos ustedes, y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Muy buen día. Gracias.